El operativo vigía que ha sido dispuesto por la Ministra de Seguridad de la Nación consiste en el contralor de todas las encomiendas que ingresan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la terminal de retiro, la terminal de micros de retiro, además de un operativo de seguridad preventiva que se ha dispuesto de manera conjunta entre Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Había logrado establecer que existían algunas tareas de parte de estructura de narcotráfico que mandaban encomiendas con marihuana, cocaína, hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por ello que se montó este operativo no solo en materia de seguridad preventiva sino que se empezó a trabajar con la lógica de un aeropuerto. Al segundo día de trabajo, el día 16, la Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzó a trabajar el día 15 de enero. El segundo día se logra detectar un cargamento de una sustancia que parecía ser orgánica en un escáner, se logra detectar esto, con los canes que ustedes pueden ver, detectores de narcóticos, se corroboró la existencia de lo que podría ser a un estupefaciente, se consultó con el tribunal, con el doctor Sergio Torres y este ordenó la apertura de la encomienda donde se secuestraron 45 panes de marihuana. Lo destacable de esto es, el procedimiento se realizó el primer día de trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el control de encomiendas. El primer día de trabajo, como decía el subsecretario, fue el domingo 15, día que solo hubo pasajeros, control de pasajeros. Después de eso, el día 16, lunes, en horas del mediodía, se detecta esta encomienda. El mismo día, el juez interviniente dispone a hacer la entrega controlada, ordenando la detención de las personas que se presentaban a retirar esa encomienda. El domicilio final era en el medio de una plaza, en la localidad de Linearse, en Capital Federal. Al día siguiente, la empresa de transportes recibe un llamado telefónico pidiendo que la mercadería no se entregue, sino que alguien iba a ir a retirarla. Enterado el juez de esto, comisionó personal de la Policía Aeroportuaria que cuando se presentaron las personas a retirar la encomienda, fueron inmediatamente detenidas, como continúa en el día de la fecha. Lo que ha ordenado la Ministra de Seguridad es que la Policía de Seguridad Aeroportuaria controle la totalidad de las encomiendas que entran y salen de la terminal de retiro.